Desde muy temprano las estaciones de combustible Terpel, principalmente en la capital, amanecieron abarrotadas de conductores de taxis quienes buscaban hacer efectivo ese beneficio del subsidio al combustible. Recordemos que actualmente las autoridades manifestaron que el galón estará en 3 dólares con 95 centavos, tanto para el transporte selectivo, colectivo, colegial y de turismo. ¿En qué consiste este mecanismo una vez llegan los conductores aquí a la estación de combustible? A continuación le detallamos. Se va a ingresar la cédula de la persona del vehículo y aquí entra donde voy a poner toda la información. Voy a ingresar el número de la placa, el número del cupo del vehículo, aquí le doy procesar cálculo y aquí va a aparecer que va a poner 25 dólares y el subsidio son 9.20. Así que se le va a cargar 34.20 centavos. Son cerca de 70 mil los transportistas que se van a ver beneficiados con esta estabilización al costo del combustible. Se trata de un subsidio aproximado de 20 millones de dólares. Pero ¿qué opinión tienen al respecto los conductores de taxis referente a este sistema que se ha impuesto por las autoridades? A continuación los detalles. Nada más hay que estar paciente nada más a esperar resultados de la misma. Estoy un poco de atrás, o sea, hay que darle como que empiece más temprano, porque imagínate yo he perdido casi aquí más de como casi exactamente 45 minutos, fue el primero que llegué, hubo un bloqueo. Me gustaría que fueran a dar un recorrido por todas las otras terpenas, porque realmente en otros lugares están haciendo, no están empezando correctamente como es debido. La principal queja de los conductores de taxis ha sido que justamente una vez llegan acá deben esperar mucho para ser atendidos por parte de los dependientes de las estaciones de combustible. Adicional que no en todas las estaciones de combustible inició a las 8 de la mañana a realizarse efectivo este beneficio. Son los detalles, Jesús González Campos, TVN Noticias.